Légale. El siguiente, por favor. Gente bonita, muy buenos días. ¿Cómo están, Adela? ¡Maca! Felices de verte. Hombre, se nota, se nota. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Te ves muy contenta, Adela. ¿Tú también, Maca? Sí. Sí. Sí, la verdad que sí. Sí, con un brillo. Hay salvafavor, digamos, hay salvafavor. Qué bueno, qué bueno. Te dice Teres que te ama. Ah, hombre, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿No ves qué aplausos? ¡Otra vez aplausos aquí! Muchas gracias, hombre. Por favor, que llegues a tu casa y te traten igual, ¿eh? Exacto. Aplausos. Exactamente. Exactamente. Oigan, pues sigue el ruido de la escasez de chips. O sea, ahora, Toshiba lo que hace, básicamente son los chips que, digamos, que regulan ciertos termostatos. O sea, el calor de ciertos elementos en autos, en hornos, en refrigeradores, etcétera. Pues no tienen. O sea, y dicen que se van a medio por ahí como regular o más bien estar como emparejados hasta septiembre del año que entra. O sea, toda la parte... Está cañón. Está muy fuerte. O sea, en un año. En un año. O sea, y por otro lado, también un poco, digo, no le echan la culpa, pero sí dejan ahí, por ejemplo, en el análisis de lo que está haciendo, lo reportó esto Bloomberg, que, pues, la parte de videojuegos siguen vendiendo muchísimo. Y que mucho del material que se utiliza para esas consolas o para esos, también era el que se utilizaba para ese tipo de microprocesadores. O sea, nada más para que se den una idea. O sea, Sony, en su, digamos, año fiscal que termina el año que entra en marzo, reporta que podrían vender 14.8 millones de su nueva consola. Y Nintendo reporta que podrían vender 35.5 millones también de consolas. O sea, serían las dos más vendedoras. Y al final, pues, todo eso va eliminando o haciendo más pausada, digamos, que todo esté en orden. Entra sin coches. El mundo. Exacto. Pues, ¿sí? Sí, tal cual. O sea, así como. Pero con harto videojuego. ¿Con harto videojuego? Con harto videojuego. Chequen la otra nota. Y es que lo que sí se ha vendido son relojes inteligentes y pulseras inteligentes. Lo que han dicho es que los relojes están vendiendo más que las pulseras tradicionales. ¿Cuál es la diferencia? Que unos tienen aplicaciones y, digamos, que tienen mucha más capacidad de memoria, te dan notificaciones que puedes responder. Nosotros no. Únicamente quizá te dan notificaciones, son más pequeñitas, etcétera, etcétera. ¿Las pulseras? Las pulseras, exactamente. Pero también se habla de que han vendido muchísimo. O sea, Apple sigue siendo muy importante. Xiaomi. Hablan de Huawei. Huawei también bajó en ventas. Pero también incluso la gente de Samsung están vendiendo bien la parte de relojes inteligentes. De hecho, Samsung anunció que estaría en un nuevo acuerdo con Google para, digamos, ser punta de lanza en su nuevo sistema operativo para relojes. El punto importante es que la gente está comprando esos gadgets porque nos interesa saber cómo estamos de salud. Claro. Básicamente. Por eso aumentó también. Es cierto. ¿Miene el oxígeno? Sí, la mayoría ya mide el oxígeno. El rumor fuerte, por ejemplo, que el próximo Apple Watch te va a medir incluso azúcar en sangre. Sin que sea o sin utilizar ningún tipo de aguja, que era el único método, digamos, que serio para poder medir azúcar en sangre. ¿Cómo le van a hacer? Ahora será a través de sensores luminosos. Digamos, no han dicho, no han hablado bien de la tecnología, pero se habla mucho de ese último. Y por otro lado, una mala noticia seguramente para la gente de Roku, que la gente de Amazon se va a lanzar a sacar televisores. Pero ya con su propio sistema operativo, ya con Alexa integrada, ya con todos sus elementos. Está buenazo, ¿no? Van a dominar el mundo. Está buenazo. Está bueno. Ya habían sacado unos en la India, pero como programa piloto. Y ahora lo que están diciendo es que van a empezar a hacer esto. ¿Por qué digo que será mala noticia para Roku? Porque al final Roku, estos gadgets que en algún momento estuvieron como en el ojo del huracán, sobre todo, o más bien en medio de la tormenta por todo el tema de piratería, empezaron, digamos que muy preocupados a sacar, pero ahora su sistema operativo por televisores. Y el que Amazon pueda empezar con esto, lo que va a generar justo va a ser que le puedan hacer una competencia, pero ya en cuanto a los fabricantes. Es decir, que haya televisores Samsung, LG, Sony, que tengan sistema operativo Amazon. Ahora sí cambia de tele. Pues sí. Eso sí podría suceder. Hoy en octubre. Eso sí podría suceder. No, manito, ya de verdad. ¿Ya para las teles? Es que ya es vergonzoso un poco. Pues díganme cuáles. Ya, ya, ya. Está del tamaño de ella. Uno entra y ve ahí tanta cosa tan preciosa y la televisión borrosita. Pues es que prefiero invertir en libros, en arte. No, pero una buena tele, Adela. Tienes razón. Ya, está bien, te la compro. Te la compro, literalmente te la compro. Muy bien. Muy bien, al rato les platico de un robot, pero curadora. Ándale. Está bonito. El que sigue, por favor. El que sigue, por favor.